Tu debes volver a mi, eso es mi humilde opinión Sin ti yo no vamos sentada, contigo valgo un millón Tu debes volver a mi, eso es mi humilde opinión Sin ti yo no vamos sentada, contigo valgo un millón Ay que tu debes volver a mi, porque sin ti yo no puedo vivir Yo necesito de tus caricias, de tu mirada y de esa boquita Si no regreso se me apaga el sol, abrió la luna ya no tengo estrellas Porque tu eres la luz de mis ojos, muñeca chula mi niña bella Tu debes volver a mi, eso es mi humilde opinión Sin ti yo no vamos sentada, contigo valgo un millón Tu debes volver a mi, eso es mi humilde opinión Sin ti yo no vamos sentada, contigo valgo un millón Me enamoré cuando te conocí, desde entonces tu me tienes loco Quiero que sepas que te quiero, me voy acercando poco a poco Perderte no quiero, no, necesito tenerte por siempre Vuelve conmigo, oye mi nena, me siento solo si no regresas Vuelve que te necesito, contigo valgo un millón Vuelve pero regresa mi cariñito, contigo valgo un millón Sabes que sin ti me siento triste y perdido Contigo valgo un millón Amasito yo te quiero, tú me quieres, volveremos Contigo valgo un millón Oye, volveremos a encender la llama del amor Contigo valgo un millón Ven, 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 negrita Come, Tony, come, Tony Contigo, contigo si, me siento bien, yo me siento feliz Contigo si, oye mamita, palpita, que a mi de mi corazón Contigo si, oye, te digo negrita, valgo un millón Contigo si, oye, contigo si, si, si Contigo sí Oye, si esa mujer me dice que sí Contigo sí Yo no sé, no sé, no sé lo que voy a hacer Contigo sí Pero seguro mamita contigo me casaré Contigo sí Oye, a la rumba negrita yo te llevaré Contigo sí Oye, contigo, contigo, contigo sí Contigo sí Oye, a la rumba negrita yo te llevo sí Música Ráquete viejo y sabroso, contigo valgo mío, si es que me siento que veré recosón, contigo valgo mío, sabes que te quiero de verdad corazón, contigo valgo mío, muñeca chula mi niña bella mi amor, contigo valgo mío, y es que contigo, contigo valgo montón, contigo valgo mío, oye mamita yo te juro si me das tu vida yo mi corazón, contigo valgo mío, contigo, 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 contigo me casaré, contigo valgo mío, oye te juro mamacita que yo no, 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 no pensaré, contigo valgo mío, oye contigo Música Gracias Millonario, millonario, millonario Gracias No 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 Gracias.